Hoy está tu amor, mi buen enamorado, mi buen enamorado, ya te felices tú. Ya todo ha olvidado, ya todo ha olvidado, ya todo ha pasado, ya ha enseñado, ya todo ha olvidado. Ya todo ha olvidado, 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 ya Para el amor Gracias por tanto Y tanto amor Me he enamorado 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 Te habito Y tanto amor Para el pasado Y tantos ganas Que alante tenis mirado Que alante tenis mirado Que alante tenis mirado Que alante tenis mirado ¡Gracias!